Ponlas a gozar Vamos a demostrar como se hace Hay algo en ti que me mata Tú que me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta para una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no le tomes a mal La noche se presta por una aventura Masaba Masaba Dale duro Masaba Masaba Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Pa' atrás Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Pa' atrás Cuando está en su viaje Y yo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Matías Marejo